Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con zombies. Hoy es un día muy especial, como estoy leyendo en el título, y tenía que hacer este vídeo obligatoriamente para poneros en situación, porque los que sois de zombies en el canal sé que sois muy pijillos para este tema, y es que os molan mucho los zombies, pero os molan los zombies y ya está. O sea, no veis otra cosa. Entonces, hace unos días hice un vídeo hablando de... Hola, María, ¿qué tal? No, es que como veo que ni me presentas, es como... Que había cogido carrería ya. Madre mía, este chico, cuando hace carrería, cualquiera lo para, madre mía, cómo hablan. Estoy muy nervioso últimamente. Y debajo del mar... Bueno, pues resulta, chicos, que ayer hice un vídeo hablando de este tema en el canal. Bueno, realmente fue antes de ayer, pero es un día muy especial para mí, porque hay un cambio bastante gordo en mi vida. Y el primero, pues es eso, es que tenemos una nueva plataforma de directos, que es Twitch, la tenéis en la descripción. Somos 80.000 personas ya. Hacía antes directos, pero en Facebook. Y se acabó, se acabó. Así que, nueva plataforma de directos. Cosas positivas, hice un vídeo hablando de esto, si no lo habéis visto, pues preferiría que lo vierais antes que enteraros aquí. Pero la conclusión de todo esto es que yo voy a ser el papa este año, voy a necesitar tiempo libre. A pesar de que me hubieran renovado o no, seguramente habríamos tenido muchos problemas para renovar porque yo quería un contrato en el que no se me obligase prácticamente a nada. ¿Por qué? Porque viene un niño. ¿Qué libertad me da Twitch? Que voy sin contrato, voy a poder cerrar los sponsors que quieran, voy a poder hacer directos cuando quiera, del tiempo que quiera, los días que quiera al mes. Entonces va a ser un poco versátil. Puede ser que una semana haga cuatro directos, otra semana haga siete, otra semana no haga ninguno. Porque como os digo, era lo que yo buscaba. ¿Qué ha pasado? He abierto, he ido a comprar un arma y pues me han pillado por detrás. Vale, pues, a ver, dime a sec. Bueno, puedo hacer esto. Vale, compro este arma y te abro una puerta. Bueno, no puedo porque estás un poquito pegada. Vale, ¿qué pasa? Que todos los viernes y domingo, como sabéis, puedo activar la lucha, activo, ¿no? Cuidarla. Vale, yo voy a seguir haciendo puntos para abrir puertas. Ah, no, no, he abierto. La saga había abierto. Bueno, todos los viernes y domingo engrabo vídeo con Buzz. Yo le avisado y le he dicho, porque esto fue... Perdón, todos los miércoles y domingo. Esto fue el viernes. Subí un vídeo el viernes explicando esto. Conclusión, chicos. Ahora mismo, en este mismo instante, estamos en directo. Ahora mismo. Y tenéis el link en la descripción. Me gustaría que os pasarais. Pero obviamente, si os gustan mucho los zombies, podéis acabar al final del... Del vídeo, sí. Al final del vídeo os lo recuerdo. Pero me gustaría mucho que os pasarais todos, que dejarais un follow, porque sé que me veis mucha gente en los zombies. Y que, bueno, habrá días que sea Counter, habrá días que sea Zombies, habrá días que sea Fortnite... Habrá distintos días. Pero a la gente que me siga aquí, me gustaría que me siguierais también en Twitch. Sí, bueno, es que ya te digo que hay tantas cosas de las que hablar que mi mente va más rápido de lo que me gusta. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Entonces, pasaros por ahí. Y más cosas. He hablado con Calabuz, porque hoy el vídeo era con Calabuz. Resulta que esto fue el viernes. Hoy es domingo. Estoy grabando esto. Pues el viernes. ¿Para qué? Para que el vídeo del domingo tenga que ver también con el directo. Para recordaros que ahora mismo estoy en directo. Así que, pasaros todo el mundo, darle al botón de follow. Vais a ver este vídeo. 15.000 personas la primera hora, 50.000 personas el primer día, que es mucha gente. Así que, la verdad, espero que mínimo 30.000 o 40.000 os paséis por el directo a dejar vuestro follow a lo largo del día. Obviamente no va a haber un pico de 30.000 personas, ni de coña. O sea, hola. Sería como... ¿Por qué sigo haciendo esto y no me voy a Twitch del tirón a vivir de puta madre? Encierra. ¿Dónde? Hola. ¿Qué tal, María? Vale, me gustaría pillar a aquel kabun. Lo voy a pillar. Este mapa tiene pinta de ser jodido. ¿Te abro unas cuantas puertas y te pillas cosas? A ver, yo aunque me... Aquí tienes la faro. Esta y la... Ah, y la otra ya no la puedes abrir. No. Pero bueno. Aquí tenemos la faro. Me voy a pillar otro carameleta, a ver si hay suerte. Bueno. Oye, qué asco la ronda 8, de verdad. Es que no me gusta nada. Pasa pasada, ¿no? Pasada. ¿Te dan dinero por pasarla? Sí. Nos dan mil y pico. Lo que pasa es que, claro, pierdes también todos los puntos que ibas a hacer en esta ronda. Eh, porque... Yo me voy a quedar aquí, ¿eh? ¿Y yo? Que no sé yo si es buena idea quedarnos aquí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Por qué tienes la viuda, tío? Porque me he pillado todas las bebidas. Ah, qué viuda. Calavera. Si puedes ir a cuchillo sería la hostia, ¿eh? Eh, Mari, yo te aconsejo que no te compres ninguna bebida y que intentes ahorrar 50.000. Y dirás, ¿por qué? Porque me he spoileado un poquito el mapa. Me he spoileado un poquito y se ve que hay una mesa que cuesta 50.000 que te dan todas las bebidas. Entonces, yo no sé si sale rentable. No creo. La verdad es que no creo. Porque yo tengo todas las bebidas y esto no cuesta 50.000. A ver, yo sin bebidas jodida, ¿eh? 13.000. Nada, vete comprando bebidas, Mari. Estoy pensando que va a ser la mejor posibilidad. He abierto otra puerta. Y tenemos otra arma aquí. La Vesper. Así que voy a tirar por ahí un par de piñas. Y aquí otra. Capillo. Y yo también me la voy a pillar. Eh, munición infinita, ¿eh? Pues sí, ahí voy. Bueno, venga. Y un por dos. A muerte. Tú me te he comprado notas las bebidas, ¿eh, María? Joder, cómo lo estoy pasando. Cómo se nota, tío. Que tenemos el caramelo azul, ¿eh? ¡Hostia, estoy roja! Vale, pues hay calavera y de todo. Otro. Madre mía. Pero juro que no estero. Juro por día que no sé cómo me han matado. Cómo no me han matado. Por mi madre. Porque eres buenísima, María. Vale, perfecto. No, no, es que iba roja, roja. Me han dado una hostia. Mira, el caramelo que me acaba de caer. Ahora mismo, eh, vale para que tengamos los puntos que tú sumas, me sumen a mí también. Y los que yo haga, a ti también. Conclusión. Tenemos que estar juntitos, ¿vale? ¡Abum! ¿Ves que te salen en la imagen, en la pantalla, un montón de símbolos como del dólar? Sí, 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 sí. Sí, sé lo que es. Vale, pues si nos alejamos un poquito se nos lía. ¿Puedo pillarme bebidas? Vale. ¿Y caramelos tú no tienes? No, yo no tengo. Soy una pobre. La verdad que mis armas dan un poquito de tirria, ¿eh? Son de caramelo mías. Mira, me voy a quedar aquí atrás, ¿vale? Para no hacer tampoco a nadie. Ok. Pero sumas puntos, ¿verdad? Sí. Vale. Otra cosa que te voy a decir, chavales, que yo, por ejemplo, también tengo un canal de Twitch, aunque casi no he streamado últimamente. Mira, lo podemos decir. Spam, spam. Pero... Bueno, Mari lleva con su canal de Twitch, ¿qué? Medio año. Ha hecho muy pocos directos, ¿es verdad? Nada, muy poquitos. No, llevo menos de medio año, pero vamos. Pero bueno... Desde que me quedé embarazada es como que... Uf, como que me da mucha pereza. Estoy como siempre cansada, ¿sabéis? Hombre, ¿has hecho algún directo embarazada? Sí, he hecho algún directillo. Pero claro, por ejemplo... Enseño la panza. Esto solo sabe la gente que sigue a Mari por Instagram, porque yo, por contrato, no podía ni debía decir nada por contrato. O sea, yo no podía hacer sponsor de otra página porque obviamente me pagaban. Y... Y ya está. Eso. Te he abierto otra puerta. Que tienes como una exclusividad con Facebook. Una exclusividad que hay que respetar. Entonces, eso, pues... Que sepáis que... Que sí, que... Que yo también hago directos y, bueno, pues algún día intentaremos hacer un directo de estos así... Un poquito compartido, ¿no? Compartido, de los que salen las dos pantallas. Podréis ver una partida de counter en dos cámaras, cosa que a mí me hace ilusión. Veréis el... El pro y el no, ¿no? Pro y el contra. Ok. Pro y no. Voy a abrir una puerta, ¿eh? Ok. No, he abierto otra puerta. ¡Hostia, una pieza! ¡Qué buena, tío! Y el titán. ¡Toma! ¡Hala! ¡Nos da el dinero a los dos! ¡Ja! ¡Qué gracioso! Pues venga. Si te asomas un poquito aquí, te hincho a puntos. ¡Asómate, Mari! Cuidado, ¿eh? Toma. Mira tus puntos. ¡Espadla, espadla, espadla, espadla! Don't worry. Estoy bien. ¿Vale? No nos vamos metiendo para adentro. Ahí van las infinitas, tío. Toma. Y máquina de muerte. Te has quedado un momentín sola, ¿eh? También te lo digo. Pero ahí voy. Puntos para los dos. A muerte. Bueno. Pues si te vienes aquí al medio, te hincho a puntos. Te lo prometo. Ahí estoy. Vamos. Va. Lucrado. ¡Muevelo todo, papi! Mira tus puntos. ¡Muevelo todo, papi! 3.000. ¿Cuántos tenías hace nada? Nada. Vale. ¿Cubre esto ese pasillo? Sí. Genial. Así puedo cubrir yo este. Y este. Pero no te metas mucho que no nos suma, ¿eh? Prisión. La pillo, ¿vale? Vale. Tengo miedo a esa muerte. Qué poquita... ¡Hala! Un por dos. Me voy a por él. Ahí estoy. Ya sé que nos hinchamos, ¿eh? Vale. Es que pasa que este mapa es muy oscuro, ¿eh? Es muy oscuro, muy cerrado. No hay hueco para juntar. Lo veo muy bien, ¿eh? Esto va a ser un susto, ¿eh? Madre... Los puntos 24.000, María. A locura. ¿Cuánto costará el final? Oye, ¿a ti no te rentará tirar de caramelo? Bueno, hay un cabrón. No tengo caramelo. Pero ninguno. Traigo los... Estos que te vienen... Coño, pues algo te darán, ¿no? 14.000. Hostia, 16.000, la siguiente puerta. Tú. Qué caro. Tengo coagulante. Esto no sé ni lo que es, tú. Eso es que te mueres y puedes aguantar muchísimo más muerto, creo. Te lo habrá dicho por ahí, ¿no? Sí, para que está en inglés. Vale. Voy a pagar yo la de 16.000 y pagas tú la siguiente, ¿vale? Vamos... Me encanta la mérmela. Estás muy lejos. Un poquillo. Pago yo la primera, ¿eh, Marín? Ok. Que así podemos aprovechar tu plus de pasta. A ver, estamos con un montón de ganas, ¿eh? De hacer ya directos porque llevamos... Hombre, pensar que llevo dos años con contrato. A ver, uno de los motivos por los que elegí Twitch es que primero, o sea, referente a lo económico, no os voy a mentir, es algo que importa. Es que puedo cerrar sponsor con distintas marcas y... Cuidado, cuidado, María, cuidado. Vente para aquí. Y otra cosa que está guay, entre comillas, que bueno, sí, entre comillas también, es que... Pues, por ejemplo, si un día queremos jugar counter, pues, oye, si... no sé, si sale bien y queremos, pues, molaría sortear algún arma... Claro, cosa que en Twitch, o sea, en YouTube no podía... En Facebook no se puede, pero... Sí, perdón. Pero, pues, por Twitch sí que es verdad que, pues, podríamos abrir alguna cajilla, sortear el arma que caiga... Yo qué sé, que se pueden hacer más cosas, es más versátil y es... Hace que para vosotros también sea más entretenido, ¿sabéis? No solo ver partidas, continuamente. Sí, hay muchas cosas que en Facebook no podía hacer que vamos a poder hacer en Twitch. Facebook lo tiene todo como muy restringido, muy... Pero, sobre todo, ya no es... O sea, dinero voy a ganar menos, está claro, porque voy sin contrato, sin sponsor, pero... Tengo una cosa que va a ser muy positiva. Te da lo que tú generas y ya está. Exacto. Y tengo una cosa muy positiva y es que voy a poder retransmitir cuando más me apetezca. Claro, cuando te apetece. Lo cual no es obligación, lo cual... El tiempo que quieres. Los directos van a ser mucho mejores, lo tengo claro, porque... No es lo mismo grabar un vídeo cuando te apetece grabarlo, que grabar un vídeo por obligación cuando no te apetece grabarlo. Eso se nota y, vamos, os lo digo porque llevo trabajando en esto muchísimo tiempo. Entonces, la libertad de... Me apetece hacer un directo, pues lo hago. Y me apetece que sea de una hora y media porque no me apetece más y lo cierro. El obligarte a que ese directo sea de más tiempo... De verdad, a mí se me nota mucho y es como que no lo disfruto tanto. Pero, por otro lado, todo el mundo que me sigue va a poder ganar cualquier cosilla porque haréis sorteos. Para todos aquellos que tengáis Amazon Prime, podéis suscribiros de pago completamente gratis. Que para que no lo sepa, en Twitch, el botón de suscribirse, como es aquí en YouTube para estar al tanto de todo, allí se llama seguir y es un corazoncito, que es a lo que os pido que le deis todo el mundo. Y luego, si tenéis Amazon Prime... Eso no os cuesta nada. Si tenéis Amazon Prime, podéis suscribiros de pago. La suscripción de pago, ¿cómo funciona? Os dan tres suscripciones al mes si tenéis lo de Amazon Prime. Pues si no lo habéis utilizado nunca, os podéis suscribir a mi canal completamente gratis. Y a mí me ayudáis económicamente. Os sobran dos suscripciones. Ya sabéis que Mari también tiene. Mira, toma, como el lado, flipas. Pero os podéis suscribir gratis. ¿Qué tiene la suscripción de pago? Es decir, el ser un miembro bit de Twitch al seguir. La suscripción tiene varias ventajas. Los emoticonos del canal. Que puedes hablar en modo lento. Que hay una sala para suscriptores sola. Que te da prioridad a jugar con el streamer. Que entras directamente en todos los sorteos del canal. Que tienes una serie de emoticonos que no tienen el resto de personas. Es decir, tienes una serie de cositas que es verdad. Que te mejoran la experiencia en Twitch. Obviamente, siempre va a leer más un streamer a una persona que apoya económicamente que a una persona que apoya en general. Que oye, las dos están muy bien. Pero obviamente siempre lees al suscriptor de pago. Esto es algo que, joder, ya que te está apoyando económicamente. Te has pillado la dingo, ¿eh? Sinvergüenza. Anda, que no. Espérate, no me la veas. Estío, 10.000 pavos, tú. Mira, aquí está lo de las 50.000. Todas las bebidas. Tu buy double points. Tu buy ammo. Tengo 20.000 puntos, ¿eh? Teleport cooling down. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Van todos a por ti. Ya estás ahí, ¿eh? Sí. Estás en el centro. Van todos a por ti. ¡Guau! Hay una zona segura. O sea, pagas 500 y te meten en esta zona segura. ¡Qué guapo! ¿Por 500 solo? Sí. Te puedes ir allá si quieres. Pero escúchame, no tiene final del mapa. Debería, ¿eh? A ver, voy a buscar. A ver si veo algo, ¿vale? Vale. Yo creo que... Pero ¿cuánto rato voy a estar en la zona segura? ¿Puedo pillar esto? La Widow Wine. No me deja pillarla, tío. ¿Por? Ojo que vuelvo. ¿Qué es? ¡Hala! Has comprado una, ¿no? ¿Qué? Vale. 15.000 los Ragnarok. Pero escúchame, no hay final del mapa. Todas las perks. Miami. Cuenta mil. Pack a punch. Reporter en condón. InstaKill. No, no hay final del mapa. O no lo vemos, ¿eh? Eh, aquí, to the game. Aquí está. ¿Ah? ¿Cuánto? El teleport. 250.000. Vale, Mari. Te voy a mandar una faena. Tú compra por dos. Que había por dos en la pared. Y yo me voy hinchando a puntos. Confía en mí. Que llegamos. Estaba el por dos. Tío, 250.000 puntos. Cuida, el susto. Venga, te he pillado uno. Y vale, y tu objetivo es tener todo lo de la pared. Todo lo caro. Vale, de momento puedes seguir haciendo puntos. Porque como lo voy haciendo yo. Nos cuéntalos, ¿no? Sí. El problema es que se me va en breves. Así que voy a ir tirando de caramelo. Con tu debido permiso. Y toque lo que toque, lo tengo que pillar. Vamos a pasar la ronda 20. Que me da un poquito de asco. ¿Sabes? Venga. Mira los puntos. 3.200 a cada uno. Siguiente. Tira de caramelo. El amarillo. Percajolic. No me lo voy a pillar. Pero yo tengo un montón de ganas de que empieces ya. Y yo. En Twitch. Porque además vamos a estar el tiempo que queramos. Que antes era como obligado tres horas. A ver, por contrato yo no puedo decir nada referente al contrato. Pero sí es verdad que está estipulado tantos directos al mes como cualquier contrato de trabajo. Vamos, toda la gente que streamea en Facebook tiene un contrato de horas. Y eso es así. O la gente lo sabe, vaya. Y quien no lo sepa, pues ya lo sabe. Toma, María. Cosas. Cosas. Vale. Y cabrón. Y siguiente. Voy a empezar a... Yo tengo 31.000 puntos, ¿eh? Bueno, si puntos... Desde luego... Vamos a tener un cojón y medio. Estoy tirando de caramelo y si te los haces tú... Claro, por eso te estoy diciendo. Vale, pues vámonos dentro. Que ahora empezarán a venir. Y así me puedo ir comprando yo de todo. Voy a ser el salvador de la partida. Te voy a pillar por doses. Por dos, por dos, por dos, por dos. Calling down. La bebida esa... Que parece... Que está como rota por la mitad. ¿Eso qué coño es, tío? La bebida que está rota por la... Ah, eso es un hueco de bebida. Quizá por eso no te dejaba comprar, exacto. Por eso no te ha dejado comprarte la viuda. ¿En serio? Sí. ¿Me le quita un hueco? Bueno, máquina de muerte. Ah, porrón. ¿No te pillas el cabrón? Hostia, si hay bonificaciones, eh. Claro, púrate. Va, me lo he fumado yo. ¿Qué haces? Me lo he fumado como un champion. Tengo 40.000, eh. Ahí te dan el parre, Kired. Coño. Si hay aquí... Para montar el escudo, lo estoy montando. Ah, pues de puta madre, socio galaxia. Venga, pillado. O dinerete. Ojo, me han dado dinerito. Extra. A ver, si me toca el verde sería la leche. Ah, va. Vale, María, tengo el verde. Mis puntos, si estamos cerca, suman para ti y los tuyos para mí, ¿vale? Vale, pues métete aquí. ¿Seguro? Métete, métete. ¡Métete aquí! ¿No prefieres pillar spawn? Chico, que tengo 50.000 puntos. Ya, ya, pero que tus puntos... Que me los haga yo, ¿no? Sí, sí, pero que mis puntos te los dan también, tío. O sea, no importa. Vamos, que puedo matar continuamente también. Que te puedes venir aquí, digo yo. Voy a intentar pillar un por dos, ¿vale? Tú sigue matando, sigue matando, sigue matando. Call in down. Fuck you, man. Esto se me da genial. No entiendo por qué el call in down. Hay una calavera. Sí, la verdad es que... Bueno. ¿Podrás de alguna manera no gastar dinero? En nada. Y ya te voy pillando yo bonificaciones y eso. Claro. Tengo 25 zombies para la siguiente ronda. Tengo que gastar dinero en nada. Tienes para pillarte aquí el martillo, ¿eh? O sea, el martillo, el escudo. Que te rentaría muchísimo, ¿vale? Ya lo tengo. El rey half one. Ya, hay trampas y todo, ¿eh? Qué guay. Se ha pasado la ronda. Esto es muchísimo. 57. Me voy a ver si puedo pillar un por dos, ¿vale? Ten cuidado. Vuelvete un poquito para atrás, Mari. ¿Vale? Al pasillo. A ver. Bueno, esto me lo puedo comprar. A ver si me lo puedes pillar el por dos, tú. Calling down. Te voy a pillar calavera. Por dos no se puede, ¿eh? Pero vamos, que mira esto. Ah, que están friándose. Joder, macho. Me he pringado hoy. A ver. Si me dejas hacerme los puntos, de puta madre, ¿eh? Sí. Que con lo verde, Mari, nos dan puntos a los dos. Ya. Que puedo seguir sumando. Vale. Nothing happened, happened nothing. Pídate la viuda, si quieres. Te va a venir muy bien. Que antes no te dejaba. No da igual. Ok. Voy a pillar la ICR esta. O sea, ya está. No te la mejore, esto va a rentar muchísimo más. Mira, mira. Me hacen más puntos. Mira, mira. Hombre. ¡Chichón, infinita! Si nos soltara el por dos, sería magnífico, la verdad. Podemos seguir avanzando un poquito. A ver si podemos pillar el spawn. Es que hay tres spawns. ¿Hala? ¿Tú llevas balas infinitas? Yo ya no. Antes sí. Coño. Ha ido. Bueno. 66.000. ¿Tú crees que podemos pagar el final, Olen? Sí. Muchísimo. Lo dinero, ¿eh? Al tío que hemos comprado el final se le ha ido. Se le ha ido por completo. Ha ido muchísimo la cabeza, tío. Coño en el down todavía. ¿Estás yéndote al por dos? ¿O a veces estás yendo a otro lado, tú? Sí, sí. El por dos sigue estando coño en el down. Eso es porque lo has comprado tú antes. Igual tiene cinco minutos de enfriamiento, pero macho. ¿Qué dices? ¿Cómo de comprar? Hostia, pues te acabas de gastar 2.000 pavos. Que sí, que los he recuperado ya, pero... Mira, los he recuperado. Mira, basta. Ya está. Yo creo que te estabas equivocando de sitio, ¿no? Venga. A la venta el nabo. Y a la venta la morena. A chuparla a todo el mundo. Qué buena la venta la morena. ¡Ay! Me matan, me matan, me matan. Me ha matado. ¿Cómo? ¿Cómo puedo creer? Vale, vete al fondo. ¿Fondo? ¿A qué fondo? No encuentro el fondo. María, María, ¿quién? No encuentro el fondo. ¿Pero por qué sales corriendo? No sé dónde estoy. Vale, corre. Aquí, aquí, ¿dónde estoy yo, María? ¿Dónde estoy yo? Vale, hay tiempo, tranquilo. Vale, vale, vale. Estás allí, estás allí. Voy para allá. Santo señorino. Papá, yo no me voy a comprar nada, ¿eh? O sea, así, tal cual, me quedo. Bueno, me voy a comprar el recargar rápido, tú. Que si no me muero, ¿eh? No, si está claro que aquí los puntos os hará papá. ¡Qué nombre! Sí, tiene pinta. Compró los Ragnarok. O sea, ahora mismo tendría una pasta de locos, ¿eh? Madre mía, la hinchada es monumental. Ronda 25. Ten cuidado. A ti es que te gusta salir... Sí, a mí me encanta la chifla. Pero me he dado cuenta que a ti, ¿no? Yo es que soy más... Es salir y te llevas el susto, te revientan, te humillan, te hacen un hijo... ¡Qué madera! Y ya tienes dos, ¡ojo! Bueno, espérate a la que no le apetece salir, ¿sabes? Madre mía, vaya tortoncios. Ah, va, claro. Ah, tú sí a tu rollo, ¿eh? ¿Me meto aquí? No, no, no. Acércate, acércate. Esto nos da punteles a todos. O sea, al final te los haces tú, ¿eh? Sí, tiene pinta. Vamos, por favor, puntos aquí para todo el mundo. Hombre, la verdad es que me ha servido bien, ¿vale? Hay que decirlo. A ver si va por el este. Hola. ¿Te apañas? Coño, como pegan. A mí me están dando unas hostias, hijo de... Es increíble, ¿eh? Vamos a tortones. Vamos, mi... Mi escudo tiene que estar en la mierda. Chupadla. Hostia, 80.000. Tu 85, bueno. A ver. Nos tocará comprar munición. Vamos a ver el por dos. 86. Calling down. Oye, a mí me sale calling down, ¿eh? Te lo juro. Ah, yo creo que tú no lo miras bien, ¿eh? Míralo, míralo. A ver si te sale calling down. Venga. Ah, sí, calling down. Vaya. Pues casualidad de antes. Cojo dinero para los dos. Vaya. Esto se me ha lucrado, María. Bueno. Uy. Hola, buena tarde. Ojalá yo pudiera usar los Ragnarok. También me encantan. 15.000 pavos. La puta mierda de mando. 15.000 pavos que cuestan, ¿eh? No, no, no. Ah, sí. Mira, mira, mira. Cómo vuelan. Maravillosa. Increíble. Esto cubre de puta madre. También te digo que yo balas pocas, ¿eh? Eh, yo también. No tengo. Además, o sea... ¿Qué hacemos, tío? Pues a ver, estoy pensando una posibilidad. Y es que me soporté esto ya que llevo yo todas las bebidas. No sé qué te parece. No llevas bebidas, te podrías dejar matar, te podrías revivir. Normal que te hagas siempre tapón, porque siempre quieres ir el primero con el ansia, tío. Eso es verdad, ¿ves? La gente que se pone detrás, porque no te vas a ir del mapa, ¿sabes? Te tienes que poner detrás. Vale, María, ¿podés comprar munición? Que cuesta 5.000. ¿No la compras tú? Porque... Tengo más pasta que tú, bronquí. Ya, pero es que llevo... O sea, te vas a poder suicidar. Llevo 100.000. Loquillo. Ya, y yo también. O sea, si no es algo increíble, ¿sabes? ¿Entonces qué hago? ¿Me compro todas las bebidas o qué? Pues sí, cómprate... Hombre, a ver, si te suicidas y te puedo revivir millones de veces... Hostia, munición, me puedo la madre. Venga, a chuparla. A chuparla, a chuparla, a chuparla, a chuparla, a chuparla, a chuparla. Si dejas de disparar, te habrías hecho más puntos, ¿eh? A ver, te lo digo. Pero bueno, ahora ya. Va, qué locura. Va, qué locura. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Susto! Adiós. Oye, pareces una ratilla saltando tú. A ver, es lo que te digo, Mari. ¿Tú quieres pagar el mapa cuánto antes? Claro, ¿no? Vale, pues entonces suicídate. ¿Llevas piñas? No. Pues... Está el gato negro. Estoy viendo al gato negro. ¿Dónde? ¿Corriendo por la valla? Sí. Vale, pues deja que te maten ahí delante. Échale huevos, de verdad. Confía en mí. ¿Qué tal? Bueno. Ahora mato yo rápido. Me han quitado puntos, ¿eh? Claro, claro. Pero es que ahora me los dan a mí, los que te han quitado. Ahí está, 5.000. ¿Has visto? Ejoputa. Vale, pues entonces yo me voy a mejorar cosas, tío. Bueno, te podría seguir matando. La verdad. Me dan un 10% lo que tienes. O un 5. Un 5. O sea, de 100.000 me van a dar, pues 5.000. Por cada vez que te mates. Ni tan mal, ¿eh, María? La noob, que eres un noob. Balas infinitas. Voy como un perturbador. 126. ¡Vamos, equipo! Esta es la perturbación. Es el típico mapa de campeo. Mira, mira cómo se las gasta. Dale caño, María. Y ahora cuando se te acame, te dejas matar otra vez, ¿vale? ¡Qué hijo de puta, tío! Dejate de matar. Es que me van a dar mucho dinero. Me van a dar casi 6.000 puntos por cada vez que te maten. Se dice pronto, ¿eh? Todo lo que te están dando ahora porque yo estoy matando. Ya, ya, pero bueno. Nada que ver con 6.000 puntos en 3 segundos. ¡Ay! Muy bien, buen trabajo. Has hecho un tapón de la hostia, porfa, ¿eh? Cabrón. Pero mira, arriba. No, no, yo aquí me aguanto. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Vamos. Dios, es una locura, ¿eh? 140. ¿Te quieres volver a dejar matar? Calla. Yo voy a pillarme una bebida. ¡Una bebida! Ya la has liado. 142, en serio. ¿Me tengo que hacer 100.000 puntos? ¿Y tanto? María, te tienes que dejar matar, de verdad. Muchas veces. Y ya cuando tengas 30.000 puntos, pues ya te pillas todo. No quiere. ¡Pero morir! Mira, es que jode mucho. Pero es que si no... ¡Te jode! 150.000 puntos nos volvemos locos, ¿eh? Joder. Venga, va. Con que te quedes 50.000 te puedes pillar ya la vaina esa instantánea. Otra vez ahí, del tirón. A ver, te quito estos. Ahí están. Además van lentitos. O sea, te puede meter las cobijas. Este... Hola, hijo. Sí, puedes matarme si quieres. Despacito. Joder. Suavecito. No veo lo que va a tardar a matarme, chiquillo. Ya. Espera, que viene el colega a echarle una mano. Venga, el colega también. Vámonos. Venga, arriba. Uy, pues ahora ya sé que les va a costar muchísimo más. Verá. Verá. 160. ¿170? Uy, casi me matan, María. Te lo juro, ¿eh? Sí, pero bueno, tengo soluciones. Hola, ¿qué tal? A volar. Es un mono, tú. Ahora puedes correr para adelante y volver a morir. 170. Es que en un momento nos lo hacemos, ¿eh? Vale. Buen trabajo. Esto me parece lo más lamentable. Sí, lo más lamentable y lo más rápido. 180. Bueno. A una. Bueno, bueno. Lo más lamentable, te lo digo. O sea, es puto lamentable. 190. Buena, buena, buena. Venga, vamos. Deja a los que me maten. A mí no es verdad. Vale. Eso me está hinchando a puntos de mientras. De arriba, pequeña. Me han dado 8.000, ¿eh? Ojo. 8.000 puntos. Que lo pagamos ya. Hola, hola. 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 ¿Qué pasa? Oye, mátame, hombre. No, pero aquí no. Aquí fuera no, que si no se te lía. Vale, que a ver. Tú quédate mínimo con 50.000 para pillarte lo de las bebidas. ¿Me explico? Pero ya a mí para qué me vale lo de las bebidas. Te lo vas a hacer ya. Te lo vas a hacer ya. ¿Para qué quiero bebidas? Papá. Me gusta. Uy, qué asco de ronda, ¿no? Pasarla, ¿no? Venga. Vámonos a la 30. No se hable más. ¿Has visto? Todos muertos. Como pringaos. Vale, este no. ¡Liwis! Este suelta bonificaciones continuamente. Venga, matadme, chavales. Chicos, chiquitines. Con mis chiquitines. Revientame el culo. Ahí está. Revientame el culo. Ahí está. Otro. ¡Venga! ¡Dame! ¡Dame fuerte! Ahí está. Venga. ¡Madre mía! ¿20.000 puntos más? Pero si te las puedes hacer ya. Hombre, voy a disparar un poquillo. La verdad. Vale. Ahí voy. ¡Utia! Ponemos esto aquí. Y a revivir otra vez. Es la mejor idea para hacerse los puntos. Vale, Mari. 232.000. Cómpratelo de 50.000. Venga. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Aquí. ¡Pum! ¡Oh! ¡Me encanta la mérmela! ¿Qué tienes? Toda la bebida. ¡Qué sinvergüenza, tío! ¡Hala por dos! ¡Hala! Nunca buena la... Bueno, si es una polla me la como, ¿eh? Te lo digo. Pues... Hueco de bebidas. Hay bonificaciones por todos los lados, ¿eh? Esto es una locura. Esto es una maldita locura. Venga, pillamos este spawn. Ya, ¿qué? Ahora, esto te lo haces... Estás activando trampas. Ah, ¿qué dices? Le he dado sin querer. Sí, has activado una trampa. 235. ¡Ojo! ¡Oye, otro por dos! Nos lo pasamos, ¿eh? Otro hueco de bebidas. Aquí los zombies que no dan puntos porque alguien activó una trampa. La máquina de muerte se va... Hay tiempo, hay tiempo, munición. Joder, este caramelo es una locura, ¿eh? Este puto caramelo... Este caramelo da bonificaciones de más. Ah, vale. Ese caramelo es la hostia. Este caramelo es una ida de olla. O sea, mirad los puntos. Bueno, ya no quedamos aquí. Eh, va más, que te quedan 5.000 puntos. No, sí, ya está, ya está. Lo tenemos hecho. Está ya, ¿eh? Lo tenemos hecho. Nos lo pasamos 30 rondas. Ahora que habéis llegado al final del mapa, recordaros. Muy importante. Tenéis en la descripción Twitch. Es optativo pasaros o no. A mí me hacéis un favor de la leche si le dais follow. De vez en cuando os paséis a echar un vistazo a los dineritos, la verdad. La gracia sería, pues, eso. Cuanta más gente, pues, más divertido todo. Así que dicho esto, María, me voy a pagar. Muy bien. ¡Pasaros por Twitch, amigos! ¡1, 2, 3, 2, 1! ¡Hostia! ¿What? Al final del mapa ha sido un poquito inesperado, ¿no? Yo pensaba que nos íbamos a algún lado, tío. Yo también, pero ha sido como, bueno, te teletransportas ahí y te jodes. Y ya está. Te jodes. Te quedas ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Mil besos. Nos vemos, pues... ¡Sweet, pasaros! ¡Like this! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!